El mejor truco para verte bien en una selfie ¿Te ha pasado alguna vez que sientes que te ves bien? Pero muy bien, realmente bastante bien Te ves al espejo y dices ¡Wow! Debo incluso tomarme una foto y guardar el momento Pero entonces, intentas tomarte una selfie y no quede Te tomas otra, y otra, y otra más, y no Ninguna de las selfies te gusta Y es entonces que te preguntas ¿Por qué me veo tan bien en el espejo, pero no en la selfie? Bueno, los expertos en fotografía tienen la respuesta Ellos son claros Para que tu imagen sea igual a la que se ve en un espejo Necesitas ser fotografiado a través de un lente de 50 Pero de preferencia de 200 Este lente aplana la imagen Y es conocido por los expertos como Efecto de aberración óptica Pero dicho efecto no es posible en una cámara para selfie Y es que las lentes de menos de 200 Dan la sensación de afilamiento Y te hacen ver raro Es así que no eres tú Realmente es tu cámara Que no muestra todo tu potencial Y no logra captar lo bien que te ves Es por eso que los expertos en fotografía Recomiendan para tomarse buenas selfies Alejar lo más posible la cámara de tu rostro Y de preferencia No tomar la imagen con la cámara frontal Ya que esta es de mucho menos de 200 En cambio tómala con la cámara trasera Es así que ya lo sabes En general Con las cámaras delanteras de los teléfonos Tus selfies quedarán extrañas Y esto es por el lente Que no permite realmente mostrar toda tu belleza Es por eso que ahora las selfies Tómalas con la cámara trasera Y aleja el teléfono lo más posible Notarás una diferencia impactante Es así que no eres tú Es tu teléfono Ya lo sabes Alto Antes de irme Te espero en Archivos Miedo Mi canal de misterio y terror Velo Si te atreves Yo soy Marco Antonio C Y esto Esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye